¡Gracias! En este momento ya son 12 días que nos instalamos en la zona con el encargo justamente de servir de enlace y facilitación al trabajo que se realiza ahí para la emergencia. Hemos hecho aproximadamente 38 vuelos en puentes aéreos, hemos llevado casi 76 toneladas de víveres a la población, hemos evacuado más de 100 personas y hemos llegado a 75 entre poblados, distritos en la zona. El problema que ocurre ahí y que no se ve acá en la costa justamente es que por efectos de las lluvias y los huaicos, los pueblos de esas zonas en las arribas de Yaullos y Huarochirí han quedado totalmente aislados. Entonces en un principio en la emergencia se atendía la zona más cercana, la zona de costa y con el transcurso de los días los alcaldes, los presidentes, las comunidades han empezado a salir caminando de la zona para dar aviso que había este problema en muchas partes, en muchos pueblos. Y es ahí donde hemos empezado a conocer de primera mano y empezar a buscar los helicópteros para hacer el puente aéreo y llevarles los víveres a esa población. Sí, sí, de hecho tenemos al alcalde de Vignac que estuvo aquí en RPP justamente diciendo, bueno, nosotros también estamos necesitando. Pero en este momento, ¿cuántas localidades están en esta situación de aislamiento? Bueno, hemos hecho un cálculo que aproximadamente nos falta atender 20% del total, digamos, de puntos donde se puede acceder vía helicóptero. Eso es bien importante también. Nosotros tenemos disponibilidad de diferentes tipos de helicópteros porque tú sabes que la emergencia es nacional. Y entonces cuando tenemos los helicópteros más pequeños tienen poca autonomía de altura. Los helicópteros no pueden llegar hasta máximo 2.500 metros sobre el nivel del mar. Pero hay poblaciones que están por encima de eso. Y los siguientes tipos de helicópteros nos permiten llegar a 3.200 en las mejores condiciones de tiempo. Pero el problema es que cuanto más altura, menos carga. Y ahí, claro. Entonces hay un trade-off ahí de que queremos llegar con víveres pero no nos permite. Entonces el trabajo nuestro ha sido con los alcaldes, presidentes de las comunidades que están acá. Nos sentamos y nos comunicamos también por celular con los que están ahí en la zona. Y permitimos decir, bueno, si no puedo llegar a este pueblo, ¿dónde es el más cercano? Entonces abastecemos un lugar a partir del cual muchos pueden bajar caminando. La idea es que bajen las autoridades. Exacto. Y a veces hasta los caminos de herradura o donde ellos se mueven con asémilas para hacer la carga, hasta esos están caídos. Y eso fue justamente una de las causas de que dos alcaldes viniendo justamente a pedir ayuda se encontraron en una situación atrapados y tuvimos que ir al rescate de ellos. ¿Y cuánta gente más o menos estaría en esta situación inaccesible? Bueno, más o menos hemos atendido un promedio de 8 mil familias, ¿no? Esto quiere decir que estas poblaciones son centros que tienen a veces 800, si son los distritos, 800 familias. En otros casos los centros poblados son más pequeños, tienen 200 familias. Y hemos tratado de llevar los víveres que pueden subir en el helicóptero, que se pueden dejar. Por ejemplo, lo máximo que se puede cargar es una tonelada y media. Eso es lo máximo, que no permite, digamos, la altura y el clima. Y muchas veces hemos hecho el esfuerzo y los alcaldes lo saben porque a veces un alcalde va ahí para poder ser guía de los pilotos. Tenemos un país inmensamente rico y natural, pero muy accidentado. Entonces allá son las quebradas muy profundas y los mismos pilotos necesitan de guías visuales, ¿no? ¿Y en estos casos también se puede decir que esto se pudo evitar, que había maneras de hacer obras de prevención? ¿O dada esa naturaleza no...? Bueno, la naturaleza en esa zona hace que los caminos de herradura sean la forma de salir. Es imposible hacer unas carreteras en esa zona. Las carreteras llegan hasta cierto lugar. Hay imaginaria del gobierno regional en la zona. El tema es que, por ejemplo, algunas veces ya se acabó el combustible y no hay forma de llevar combustible a la zona. Entonces, se está trabajando desde la costa abriendo las quebradas, tratando de restablecer las vías. Y de esa manera se va a ir llegando más arriba y se va a poder atender mejor a esa zona. En tanto, eso no suceda. Estamos abasteciendo vía helicóptero. Ahora, ¿y la tarea que están realizando los alcaldes? ¿Usted diría que es una tarea que está siendo eficiente, con las limitaciones del caso? Por ejemplo, ¿están gastando los 100 mil que les dieron? Lamentablemente, uno encuentra de todo. Hay alcaldes realmente muy proactivos que sí están trabajando ahí, alquilando la maquinaria con esos 100 mil soles, comprando el combustible, tratando de apoyar en que se pueda llegar. Pero hay otros alcaldes que no los hemos encontrado. Y lo que hemos trabajado ahí es con los gobernadores, los tenientes gobernadores, o con los presidentes de las comunidades también. Entonces, ahí sí hay mucho también conflicto entre el alcalde y la propia comunidad. Entonces, eso también dificulta mucho la ayuda porque hay peleas. Nos hemos encontrado con todo ese tipo de cosas que hemos tratado un poco de... ¿Y usted diría que son los más o los menos? Digamos, los más. Los más. Solo en esa parte sur de Lima. Correcto. Y creo que eso es una cosa que no solamente es característica del sur de Lima, es una característica nacional. Es una cosa. Entonces, el tema es la reconstrucción tiene que ser liderada por la gente que vive ahí, la gente que conoce el lugar. Eso es importante. Yo creo que ese es un trabajo que se tiene que hacer. Y ahora, ya que estamos entrando a hablar de reconstrucción, ¿por qué han cambiado de opinión con respecto a lo del SAR, de si SAR o no SAR? ¿Qué ha pasado? No, lo cierto es que estamos enfocados nosotros en la emergencia y siempre nos preguntaban qué va a pasar con la reconstrucción, ¿no? Entonces, lo que ha demostrado nuestro accionar en la emergencia creo que ha sido este trabajo coordinado. Nosotros tenemos ministros que están en las zonas, como en mi caso, designados a determinadas zonas, pero tenemos ministros que son transversales, ¿no es cierto? O sea, transporte, salud, educación, vivienda y el mismo centro de operaciones de emergencia nacional, el COEN, dirigido por el ministro de Defensa. Entonces, eso nos ha permitido articular muy rápidamente la ayuda en mi zona. Si es un tema de salud, coordino con la ministra de salud, va por ahí. Si es un tema de educación, igual. Y eso cuando se habló del SAR no se había dicho. Lo que pasa es que no hemos tenido tiempo de sentarnos a hacer una discusión de cómo va a ser la reconstrucción. Todavía estamos en emergencia. El día de hoy, Piura, ¿cómo está? Entonces, en realidad, después de estos chispazos de ideas, dijimos, oye, estamos trabajando muy bien de esta manera, con el liderazgo del Premier. Esta es la fórmula. Y esta es la fórmula, creo yo, ¿no? El presidente se mandó por la libre sin... No, 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 solamente que él respondió a una situación de que sí, tiene que haber un encargado, definitivamente. Yo creo que más que SAR o... Después le echó la culpa a los medios. Ha dicho que al final los medios... Eso es una idea de gente en los medios. Pero si no, él lo había dicho. Lo que pasa es que no es el tema del SAR, o sea, porque no pasa por tener una persona dedicada a hacer toda la reconstrucción. Es imposible. Es imposible. Esto requiere de múltiples actores. Entonces, creo que aquí, si hay un SAR, va a ser el Premier. Durante toda la semana, ministros empezaron a saludar la idea. Incluso dijeron, sí, Vizcarra sería el hombre, y es una buena idea, etcétera. Y de pronto, dicen, no, ya no. Sí, como te digo, yo creo que con muchos ministros que hemos conversado, estamos totalmente abocados a la emergencia. No habíamos pensado en eso, pero luego al hacer la reflexión dijimos, bueno, en realidad, si hay un SAR, es el Premier. Él es el que nos ha ordenado. El COIN nos ha prestado toda la logística integral para todas las acciones. Y creo que lo que puede ver la población es que se está actuando y se está tomando decisiones muy rápidas. Y está llegando, ¿no? Para terminar, ¿se va a requerir también de cambios legales? Porque uno de los problemas que se enfrentó en lo de Pisco era que había un pleito con los alcaldes. No sé, los gobiernos locales no iban al mismo ritmo o no hacían su tarea en este caso. Bueno, creo que el día de hoy el panorama es un poco distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la PSM ha creado un viceministerio que justamente tiene que ver con todo este tema de planificación del territorio. Entonces creo que ahí está justamente lo diferente, ¿no? Tenemos que hacer, nosotros decimos, una planificación con enfoque de riesgo, con enfoque de riesgo climático. No puede ser una planificación, vuelva a construir donde estaba. ¿Y la gente que no se quiera ir? Bueno, realmente eso no se puede permitir. Para eso están las autoridades, creo yo, ¿no? El principio de autoridad es tu alcalde, tu gobernador regional. O sea, la gente que está mal unicada, hoy damnificada, no va a volver. Es que tenemos que hacer una reconstrucción diferente. No podemos estar en lo mismo, ¿no? Yo creo que sería totalmente una falta de responsabilidad poner en riesgo a la población para que suceda lo mismo que está sucediendo el día de hoy. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Está muy amable. La ministra de Ambiente, la ministra Galarza, con nosotros. 7.47 minutos. Nos vamos otra vez a Piura. ¡Gracias! ¡Gracias!